Hola que tal amigos de Shark TCG, estamos aquí con nuestro compañero de equipo y gran amigo Carlos que jugó el regio de Mérida. ¿Cómo andas Carlos? Bien, bien. ¿Cómo te fue en el regio que jugaste pues en Mérida? Jugué Unchained, perdí la final, quedé en segundo. Muy bien, ¿en cuántas cartas jugaste el Unchained? El deck jugué 41 cartas. Muy bien, antes de comenzar no sé si quieras mandar algunos saludos. Sí, la verdad primero quiero mandar saludos a mis compañeros de equipos, a Cris y Joan, que duramos yo creo unas dos semanas analizando el deck, checando Tej y pues ellos fueron los que crearon el deck técnicamente. A mis patrocinadores, Pilas, Shark TCG de Guadalajara, son los que me prestan las cartas y los que me ayudan a andar viajando. Perfecto, muy bien, sin más esperamos los comenzamos con la receta del Unchained. Sí, mira, los iniciadores, por así decirlo, son las guías y los contratos con el DDD. Esto lo metimos en último momento, tiene buena interacción con las trampas, con los monos. La ventaja que tiene él es que hace que al momento que te tienen Ashe, ya no te duela seguir con el combo, porque antes ella era muy susceptible a Ashe, Imperma, Baylor, todo eso y muchas veces te paraba el combo en seco. Ya la ventaja que te dan ellos es que no te quitan el normal, te dan un mono, te dan extender y pues aparte cuando vas al segundo también te ayudan a destruir campos. Son mis dos iniciadores. Ya Deckard Sunchain, pues las trampas, dos, tres. Como las buscas y las seteas, pues no tiene relevancia. Tres magias, la que busca todo el deck, es la engage del deck. Tres del nuevo, tres del chiquito, que son los, por así decir, los que continúan el combo y que setean, no tengo nada que decir de ellos, y los que van a uno. Este está muy bueno, en el mirror más que nada, no me tocó ningún mirror ahí en Mérida, pero te ayudó a quitar muchas cosas que el deck solo batalla para quitarse. Y esa ya fue toda la línea de monos. Ya de cartas para intentar robar todo eso, jugué una, tres, tres pos, dos, tres y una triple T. La idea era jugar tres, no se pudo, pero pues dos está bien, no sentí como que necesitaba ir la tercera. Esta le saca mucha ventaja aquí, porque pues si te fijan todas las magias y trampas son normales. Es como que el plus, te niegan con H algo, pues seteas una de esas las truenas y pues sigues jugando. Nada que decir, las pos, ocupas consistencia el deck, el deck se brinquea muchas veces y ya como que lo libre del deck, que puede variar dependiendo del formato y donde juegues. Los seis books, una y una. Este es por si ahí abre todo ese tipo de deck que no batallas, pero sí te pueden sacar un susto. Es más que nada palaje y pues los books que le pegan a casi todo, menos al mirror. Perfecto. ¿Continuamos con el extra? Sí. Ya el extra, pues lo normal, un Zeus, nunca lo bajé. Bueno, lo bajé una vez, junto con él, me dejaron un mono que no podía ser tarjeteado y que siempre ganaba el ataque. Guía, bajé a él, él pegó, Zeus, y ya fue como empecé a jugar. El del combo de los Didi y un César. La ventaja del César aquí, aparte de que una que lo hace muy fácil, la otra que pues niega y por los contratos que estoy jugando, si se llega a ir por cualquier cosa, pues le busca el contrato. Ya el Unchain jugué dos, dos, dos y uno en grande. Muchos juegan nada más uno. La ventaja aquí, yo creo que en el extra, es que como juega a las pods, no te duele remover de que muchas veces remueves uno, remueves uno, tú puedes jugar con ellos. Aquí lo único y lo que siempre vas a dejar son ellas. Ya todo lo demás se puede remover dependiendo de la situación. Por eso no importa si traen uno o dos. Y ya, pues lo demás bien, que es la del combo, junto con su grifo, el unicornio para todo el oponente. Y pues a veces te dejaban monos que eran muy difíciles de pasar, que no nos afectan cosas, todo eso. Pues ya pues está ahí. Y ya por último el Psydeck, que sí fue muy genérico, la verdad. Palmirror, Sworzol, Rika, todo ese tipo de deck que te spamean demasiado. Estas las metí puramente para el Chimera. Hay que respetar al deck, aunque ya no tenga tanta popularidad. El deck sigue dando guerra, sigue... Sí, pues sí, o sea, si no llegas a tener el Psydeck indicado para tirárselo al deck, sí te puede llegar a ganar muy rápido. Ciclones, para el... ¿Cómo se llama? Para el Abril, para el Mirror. No, la verdad, no los metí nunca en el torneo, no me tocó a ninguno de esos decks. Un Heraldo, abusando de las Trots, igual un cambio de corazón. Este no lo usé para nada, pues este nada más es meramente para el Mirror. Si no hay Mirror, si no hay mucho en Chain, pues no está chido traerla. Ya, Triple Level, que es para limpiar todo ese tipo de decks, y una y una. La idea de jugar una y una de estas es por las... por las Trots, ya que si te llegan a hacer algo es como si jugabas tres y tres. Y este es para el Mirror, para el Cache, para todo ese tipo de decks, y este es para los demás. O sea, una le he pegado a la mitad del formato y la otra le he pegado a la otra mitad. Por eso las jugué. Y ya sería todo. Perfecto. Muchísimas felicidades, Carlos. Espero que te vaya muy bien ahora que se va a jugar el YCS en Cancún. No sé si antes de finalizar, ¿quieres decir unas últimas palabras? No, pues yo creo que la ventaja que tuve ahí en mí fue que como el deck es muy nuevo, y no se veía en el formato. Tiene yo creo poquitas semanas que salió. Pues ya nomás es que le empiecen a jugar un poquito más y ver cómo continúa con el formato este deck. Perfecto. Perfecto. Muy bien, amigos de Shark DC, hasta aquí dejamos el video. No olviden suscribirse, denle like, compártanlo con sus amigos, y hasta la próxima. Chau.